¿Dónde estamos, abuelo? Estamos en Argentina, Martín. ¿Y por qué estamos acá, abuelo, Ricardo? Estamos acá ya que por culpa de la mala gestión y la corrupción de sus políticos, sumado a la pésima decisión que tomaban las personas a la hora de elegirlo, generaron que el país cayera en crisis económica, Martín, lo que a su vez provocó que la moneda se darúe. ¿Y sabe lo que eso significa, Martín? ¿Que vamos a investigar los casos de corrupción para ayudarlo? No digas eso, Martín. ¿No sabe lo que le pasa a los que le intentan? Algunos terminan abogados y otros se suicidan con un disparo en la nuca. Aunque para mí eso no sería un problema, porque yo soy inteligente y tengo estas pistolas portales. Pero para ti no, Martín, porque vos sos un pelotudo, Martín. Tenés suerte de estar conmigo, si no, ya te hubiesen robado. Cinco veces antes que te dieras cuenta. Oh, cielo, Ricardo, ¿nos van a robar? No, tranquilo, Martín. No pasa nada. Todo va a estar bien, Martín. ¿Quiénes son ellos, abuelo? Oh, no, Martín, nos encontraron. Y todo es tu culpa. Todo porque dijiste que íbamos a investigar un caso de corrupción. ¡Corre, Martín! ¡Ay! Rápido, debemos encontrarlos antes de que descubran algo. Y vamos. Creo que zafamos, abuelo, Ricardo. Sí, sí, eh, eh. Mierda, ¿no encuentro la pistola de portales? ¡Ay, no! A ver, ¿esto? ¿Y esto qué es? Pero qué hermoso día que tenemos hoy. Está soleado, el clima está piola. Mejor de todo, es que me aprobaron el bono de ANSES. Ahora sí, nada me lo puede bajar. Hoy es el mejor día de mi. ¡Ay! ¡Ay! Volví al lugar donde todo comenzó. Por fin, voy a llegar a mi casa. ¡Qué porquería! No sirve para nada. ¡Hey! ¿Quién tiró esto? ¿Y esto qué es? ¿Esto es una pistola de portales? ¿En serio? ¿Y vos cómo sabes? O sea, no es por desconfiar, pero necesito saber. Y porque yo soy un duende mágico. Ah, bueno, ¿y para qué sirve? Con eso podrá viajar donde quieras, sin ningún límite en el guión, solo en tu imaginación. Ah, piola. Aunque el único problema va a ser dibujar esos nuevos escenarios. Bueno, mejor me voy. Creo que no funciona. ¿Estás seguro que pusiste bien las coordenadas? Sí, pero por las dudas, voy a presionar el botón otra vez. Sí, espero. ¿Tú estás seguro que pasaste? ¿Quién Becca? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Gracias!